Hola, soy Cintia Landa, directora de Sadak Yoga Country. Te comparto la postura Skandasana. Gracias por participar en este Yoga Challenge. Skandasa tiene muchos beneficios, entre ellos la apertura de cadera, la extensión también de la pierna, de lo isquietibial que está con la pierna alargada, el trabajo con nuestro tobillo, la flexibilidad. Y bueno, la apertura de cadera es muy importante. La cadera es una de las articulaciones más importantes y complejas de nuestro cuerpo. Nos permite estar erguidos, avanzar cuando damos los pasos, cuando caminamos con nuestras piernas. Tiene también muchos rangos de movimiento, tiene flexión, extensión, rotación externa, rotación interna, abducción, abducción. Entonces es tan compleja esta postura que también energéticamente, por eso luego escuchamos que cuando algunos maestros decimos, ahí se aguardan muchas emociones. Cuando trabajamos la apertura de cadera también soltamos muchos de los miedos a lo que va a pasar. Como va hacia adelante, cuando caminamos con nuestras piernas, hay muchas cosas que a veces almacenamos ahí sobre miedos, sobre todo al futuro, a lo que vendrá, a lo desconocido. Entonces vamos a trabajar esta postura encontrando estabilidad y mucho balance. Muy bien, vamos a pasar peso entonces primero hacia una pierna. Vamos a flexionar pasando peso. Probablemente hay personas que no pudieran llegar con el talón hasta el piso. Para esto puedes buscar un libro, que a lo mejor sea un poquito más pequeño que un blog, para ponerlo en el talón y desde esta manera ir bajando para sentir la apertura en la cadera. Puede ser que un blog pueda ser demasiado alto, puede ser un pequeño libro, de manera que puedas empujar con el talón al piso. Y si tú llegas con el talón al piso, a lo mejor es probable que tengas que hacer una especie de contrapeso, llevando tus manos hacia adelante y vamos a sentir como la cadera jala un poquito hacia atrás. La pierna que está extendida, vamos a sentir como también los isquiotibiales se alargan. El pie está en dorsiflexión. Si esto es muy fácil para ti, probablemente entonces puedas llevar tus palmas juntas y también ir buscando que alargues la columna. Si esto es muy fácil para ti, puedes buscar abrazar la rodilla derecha y alargar un poquito tu columna también. Sigue presionando. Aquí lo más importante es que encuentres mucha estabilidad en tu base. Tu base va a ser el pie que está en apoyo y la pierna que está en extensión. Entonces puedes mantenerte aquí de 5 a 10 respiraciones para que busques esa apertura en tu cadera. Y luego hagas el lado contrario. Disfrútala. Ojalá te haya gustado esta postura, la postura de Skandasana, del dios de la guerra. Y bueno, muchas gracias por participar en este gran reto, en este Yoga Challenge. No te olvides de poner hashtag Sadak Yoga Life para poder participar. Y gracias por estar celebrando junto con nosotros 10 años de Sadak Yoga. Te invito a nuestro Shala a que lo conozcas. No te olvides de apoyar a la esquina de la comida. Uuuu. 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 Gracias por ver el video.